Así es, información en vivo para exitosa desde el distrito de La Molina hasta donde hemos llegado para poder recoger la denuncia de una joven madre de familia, Ángela Eguabil, quien ha sido víctima de un intento de feminicidio por parte de su pareja. Estamos aquí con ella, bienvenida a Exitosa. Por favor, coméntanos cómo se dieron estos hechos. Buenas tardes. Esto sucedió el día... Bueno, fuimos invitados el día viernes, pero nos quedamos hasta el día sábado. Hemos tomado hasta el día sábado. Yo desperté el día sábado. Desperté sin mis pertenencias, sin el anillo de oro, un reloj, y al reclamar, llamó al 105 al acercarme a su camioneta pensando que él de repente había escondido ahí mis pertenencias. Él intenta echarle la culpa al amigo, pero me pasa la voz, él como visándome, volteo, y él me da con un objeto contundente en el rostro, ¿no? Haciéndome el corte, él haciéndome un corte grande de 18 puntos. Él al verme desangrándome en condiciones, en esas condiciones, él no me ayudó, intentó golpearme con un palo como para acabar con mi vida. Yo llamé, llamé, en mi desesperación, llamé al amigo de él, y el amigo fue el que me pudo ayudar, y bueno, gracias. ¿Qué estás solicitando en este momento? En este momento estoy solicitando que los capturen. Ya sé que falta poco, falta muy poco para que él va a salir su detención. Su camioneta está requisitoreado, ¿no? Él ya no tiene nada en realidad. Quiero que me deje de amenazar, por favor. Me manda mensajes subliminales amenazantes a mi familia, a mi familia. Lo he mostrado, tengo pruebas. Está enviando a su hermano, su hermano también. No quería involucrar a su familia, por favor. Le pido a su familia que deje de meterse en algo, que solamente él puede hacerlo su abogado con mi abogada. Esto ya llegó al Ministerio de la Mujer, me están apoyando, y nada, decirle a toda mujer que no se queden calladas, ¿no? Que no se queden calladas. Esto no hay justificación para lo que él me ha hecho. Listo, muchas gracias, Ángela. Entonces, ese es el pedido desesperado de esta mujer, quien casi pierde la vida a manos de su pareja, y pide hoy a las autoridades que puedan acelerar la captura de este sujeto.